Mire usted lo que hace la necesidad, olvidando el peligro a que se exponía y enfocada en su solicitud, una humilde madre de dos hijos residentes en el sector María Auxiliadora desafió la seguridad del presidente Leonel Fernández al correr un largo trayecto y le entregó una carta al jefe de estado donde plasmó algunas solicitudes. Cris Lady Durán conversó en exclusiva con la señora y nos cuenta que le motivó a hacer esto. Cansada de tanto correr pero ilusionada por haber sido la única en entregar un papelito al presidente, Tatiana García tiene una esperanza de mejorar su condición de vida. El mandatario recorrió sectores de la parte norte de la capital para supervisar la ejecución de obras y esta mujer aprovechó la cercanía para pedir un instrumento que cambiaría su situación económica. Otras personas quisieron hacer lo mismo, pero en el intento resultaron heridos por caídas durante el proyecto, pues la avanzada presidencial iba a muy rápida velocidad. Yo pedí una ayuda de un motor y al balijo mío le puse una combustadora, donde está el motor, está la combustadora, y en la otra puse un inversor con bastería y un equipo de música. Que se le solicitó un motor para nosotros tener una facilidad de buscar la comida para nuestros hijos, ya que somos jóvenes, ¿entiendes?, padres de familia algunos. Aunque critican la visita del jefe de estado, habitantes de Huachupita, Hualey y El Capotillo también desearon llegar hasta él para quejarse por el abandono durante su mandato. Yo le iba a dar una carta, pero al estar de este lado, yo vivo de este lado y el curso de aquel lado, iba muy rápido llegando el Badena, fue que entonces no pude cerrar y el lugar no se detuvo. Pese a que algunas solicitudes no llegaron a las manos de Fernández, otros residentes informaron que hace años que están a la espera de respuesta a otros pedimentos que beneficien a esos sectores. En otras cartas que no pudieron entregar al presidente de la República, algunos de estos residentes piden la terminación del asfaltado de la calle J del sector María Auxiliadora, así también como la reparación de las tuberías, ya que informan que tienen años de que no le llega el agua, así como la recogida constante de la basura. Chris Lady Durán, Noticias Telemicro. Bueno, sin duda alguna, las mujeres dominicanas interpretando las necesidades de sus hogares son creativas, un motor para conchar y mantener a sus hijos. Entonces, cambiamos de tema, ustedes saben muy bien que el Colegio Médico Dominicano es un gremio que agrupa a todos los galenos, está sometido a elecciones, recordarán a un Ariel Suero, un Periquillo Matos y un actual CNE en Cava, pero ahora las elecciones serán este miércoles, así que hay muchas expectativas y los partidos políticos están detrás de las planchas. Veamos qué nos cuenta José Armando Polanco la siguiente historia. Con la consigna, por ejemplo y seguridad, calles arregladas ya, varios sectores representativos de Jaina marcharon para que sus problemas sean resueltos. Estudiantes, empresarios, amas de casas, trabajadores y diversas instituciones y juntas de vecinos se unieron para pedir al unísono que de una vez por todas el gobierno solucione sus necesidades y problemas. La zona industrial está tan arrabalizada, está tan desplugada, falta de iluminación, calles cerradas, no hay contener, no hay acera, los drenajes mundiales no funcionan. Como el flujo no es contínuo, permite que haya vandalismo y robo, y entonces no hemos visto situaciones de asalto a empleados. A la marcha también se unió el alcalde de Jaina, Marino Lora, quien pidió al gobierno hacer caso a estos reclamos. Esta zona industrial, que fue una de las primeras del país por los años 1970, esta zona industrial al día de hoy tiene más de 125 empleados, pero estos empleados están sufriendo en carne viva los asaltos, los atracos, fruto de la oscuridad y demás detados de las calles. Sin embargo, alguien que desentonó con la marcha y pidió a los manifestantes fue el diputado peledeísta Tulio Jiménez, quien dijo que debió dialogarse antes de convocar la marcha. Pero tampoco creo que ese era el medio de irse en este momento tan deprisa, sin tener un diálogo con el ministro, de lanzar o relanzar ese movimiento, sin antes de irse junto con nosotros, los registradores, los representantes de este pueblo, a sentarnos a la mesa del diálogo. Hasta las autoridades quisieron participar en la marcha pro-bienestar de Jaina y expresó de forma cortante cuál sería su aportación. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. No sé si usted está muy atento a esta emisión, se dará cuenta de que esta información que recientemente presentamos da cuenta de lo que ocurrió San Cristóbal y el reclamo de varios actores por mejorías de vida. Sin embargo, la que leíamos hace un momentico sobre el Colegio Médico Dominicano, queremos retomarla porque es de gran interés. Así que conectamos una vez más con José Armando Polanco y las planchas para las elecciones de mañana en el Colegio Médico Dominicano. Desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de este miércoles, los médicos dejarán el bisturí por el proselitismo. La sede del Colegio Médico Lucía este martes, como en cualquier calle, llena de afiches de los cuatro candidatos que aspiran a la presidencia. Por un lado está Marilis Herrera, quien aspira por segunda vez a la presidencia del gremio. Es pediatra y lleva 20 años de ejercicio. Ella tiene un fuerte apoyo de los galeros del PNN. La modificación del reglamento de los incentivos de SENAS, la creación del Instituto de Previsión y Protección Social, la creación de la oficina de certificación y recertificación, la unificación de los salarios, Juan, los incentivos y los aumentos de salario. Su más cercano contendor es Pedro Zin, hematólogo, catedrático universitario y con 30 años en estrope. Tiene el respaldo mayoritario del PNN. Tenemos el fomento de la actividad científica, que es sumamente importante. Tenemos además lo que es hacer las alianzas estratégicas necesarias para propender y elaborar proyectos que tiendan al bienestar biopsicosocial de médicos y médicas. En la pelea también está Santos Ramírez, anestesiólogo y con 16 años en ejercicio. Ramírez es naturalmente el presidente del Colegio Médico en el Distrito Nacional y también cuenta con el apoyo del Partido Blanco. No puede haber un movimiento más para que los médicos se entregan a la atención primaria. Es una ley de solidaridad social que establece una amenaza a la labor del médico. Porque los centros de atención primaria ponen de manifiesto prácticamente que la clase médica dominicana se no se una y va a ser el problema de la seguridad social. El independiente es Clemente Terrero, un pediatra infectólogo que ha ejercido la medicina por 20 años y es vicepresidente de la nueva directiva ejecutiva del Poder. Vamos también a promover una lucha por un nuevo aumento salarial en el país. Debido a que ya este 30% se nos agregó la inflación y la inflación. Este miércoles se escogerán unos 26 cargos del Comité Ejecutivo del Colegio Médico. Desde ya el ambiente era festivo entre algunos porque todos dicen que serán los ganadores. Un punto coincidente en las propuestas de los candidatos es mejorar el sistema de seguridad social. José Armando Polanco, Noticias de la República.